muy buenas a todos muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo que nos encontramos en quito nos encontramos justamente por el centro más o menos en la basílica esto va a estar épico vamos a irnos a visitarlo vamos a subirlo según me cuentan esto se llama la ruta de las siete iglesias siete catedrales necesito información a ver a alguien que me informe sobre qué es esto allá está el guía hay que pagarle, no voy a pagar es que tienes que de la impia, es que cobran para subir, tienes que entrar arriba, tienes que subir a la punta si no, no tiene sentido, ves la punta de aquí, la otra iglesia, por eso ves la ruta de las iglesias tienen que subir increíble esto, no sé por qué, pero me fascina un montón la arquitectura de las catedrales, iglesias, pacíficas o como quieran llamarla bueno muchachos, hay que comprar los tickets, porque aquí la de esta vida es gratis, cuesta 2 dólares, no es caro, verdad, está barato, extranjeros 3 pavos ¿qué? ¿qué dicen? ¿serio? boletería, ecuatorianos 2 dólares, extranjeros 3 oye, pero ya con nuestras caras ya han de ver, ya que somos ecuatorianos hermano, a menos la tu, Brian bueno, pues lo primero que te topas es con un local, pues así como para comprar regalitos, recuerdos, pues así y ahora aquí, pues con un mirador aquí tenemos una vista de la ciudad de Quito, ok según dicen, que aquí hay un recorrido, pues visitando a las 7 iglesias la verdad es que no sé si nos hace tiempo a ver las demás iglesias pero si hay una que me gustaría conocer y es la iglesia de Cantuña, lo que hay Cantuña para los que no sepan, pues es una leyenda que bueno, se los encontraremos luego, pero es bastante chévere e interesante guau, pues tenemos este hermoso pasillo hermanos, para una gran fotografía de verdad, el que sepa de fotografía, pues aquí es un buen lugar para darse unas buenas cosas muchachos y acá hay una luz bastante interesante no sé si, no sé qué es peor, la subida o la bajada, sinceramente, pero bueno vamos allá hermanos, la valentina si estuviera aquí, estuviera muerto de miedo bueno, eso está más suave tenemos desde aquí una gran vista y aquí como pueden ver es donde se toman todas las típicas fotos que ven ustedes cuando van perdón, cuando ven gente que visita Quito la típica foto va aquí, ok y la verdad es que, genial bueno, aquí está nuestra respectiva foto, vayan a Instagram y síganme para verla, ok full eyes, full eyes ay huevo, ay marica Andy, miedo no, nada madre mía madre mía ay cabrón ay huevón vean esto ¿qué? ok, ok, ok por lo visto, amigos esto ya se convierte un poquito más heavy voy a apagar la cámara, ok bueno, para despedir este video hemos venido a visitar de improvisto a todo un lugar que se llama laguna de aquí laguna de Llambo laguna de Llambo Taita Llambo ay que frío ok, Taita Llambo, pero está llamativo ¿qué les parece hermanos? es un Don Ramón Taita Llambo aquí tenemos la laguna, que pena que esté de noche no se puede apreciar bien, pero aquí hay barcos que se pueden alquilar se pueden utilizar pues para navegar wow, loco menuda sorpresa nos acabamos de llevar yo pensé que iba a ser un lago de mierda así en plan, de mierda pero nada que ver muchachos para finalizar con este video les voy a contar la historia terrorífica de los hermanos de Estrepo este lago de aquí, el lago de Llambo, es famoso y conocido en Lambato por el caso de los hermanos de Estrepo ¿quienes son los hermanos de Estrepo? ustedes dirán yo no lo sabía, me enteré hoy, ok pero según cuentan los señores que ha vivido en esa época decían que eran unos muchachos estudiantes con alma política digámoslo así, eran líderes de las manifestaciones que se hacían, de las huelgas que se hacían eran los que, bueno, más o menos llevaban la gente y eran los que alzaban la mano y la voz pues para ponerse en contra de los partidos contrarios los partidos contrarios estaban muy enojados porque estos niños la verdad tenían bastante influencia en la sociedad tal caso llegó pues que cogieron a 10 chapas policías, ya me moré con respeto, ok a capturar a estos muchachos y a torturarlos en este lugar para que confiesen quién es el que está apoyando pues sus manifestaciones y tal, esta vaina, no los muchachos nunca revelaron quién fue el que les apoyó y estos niños acabaron muriendo, ok no sé si por maltrato, asesinato, así a sangre fría, tal vez algún mal golpe, ni idea pero se rumoreaba que sus cuerpos fueron tirados a este lago, ok este lago supuestamente dicen que es muy hondo, que no tiene hondo, básicamente que cayeron totalmente abajo que por mucho que buscaron pues nunca hallaron nada, ni cráneos, ni huesos, ni nada así es, esta fue la historia de los hermanos Estrepo, desde ahí este lago tiene bastante fama y popularidad y bueno, a día de hoy se ha convertido en un lago común, con un restaurante y varias actividades para realizar en familia que les parece esta historia muchachos, la verdad que un poco triste, verdad pero, wow si les ha gustado este vídeo muchachos ya saben que pueden apoyarme dando like a este vídeo por favor compartiéndolo con sus amigos y ya saben que por aquí se pueden suscribir a mi canal dando click en este botón de aquí muchachos ya saben, por aquí les voy a dejar un vídeo que quizás no hayan visto, darle like, suscribirte, sígueme por Instagram y nada, nos vemos en la próxima hermano, bye